Siguiente problema. Una muestra de uranio 235 de 20 kilogramos. Ah, este uranio tiene 20 kilogramos. Entonces, profesor, acá ponemos la masa, la masa, ubicamos la masa, entonces decimos la masa será igual a 20 kilogramos. Ya, ya estamos sacando datos. Muy bien, pierde una milésima, milésima de su masa. Significa que esta es la masa total, pero la masa, la masa liberada, masa liberada, sería la décima, entonces dice, milésima parte. Es decir, por 10 a la menos 3. Esa es la milésima parte de masa liberada que ha reaccionado ante lo que viene a ser la energía, para lograr una energía. Muy bien, determina la energía en Joule, me dice, en dicho proceso. Yo sé, profesor, que para dar Joule, entonces, la velocidad de la luz, entonces, tengo que yo darlo en la siguiente manera. Tres por 10 a la octava metros por segundo. Pero esto, profesor, para ya tenerlo al cuadrado, lo llevamos al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, y esto sería 9 por 10, 8 por 2, 16 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la energía, profesor, es igual a la velocidad de la luz al cuadrado. Esta energía es la masa. La masa, ya hemos visto, es 20 por 10 a la menos 3. Listo. Y acá, profesor, y acá, profesor, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, y sería 9 por 16. Esto, profesor, sería 9 por 2, 18, 18. Y acá le multiplico el 10, el 20, como 2 por 10, y le pongo a la 1. Por 10, a bases iguales, se suman las expresiones algebraicamente, y esta energía, profesor, sería igual a 18 por 10. Entonces, 16 menos 3, sería 13 más 1, 14, por 10 a la 14. Muy bien. Pero me dice ahora, profesor, que algo importante es, es escribirlo en la notación científica. ¿Esto qué significa? Que este es 1,8 por 10 a la 1, por 10 a la 14. Jules. Entonces, esto será igual a 1,8 por 10 a la 15. Jules. Jules. Profesor, aquí hay que notar una cosa, para todo. Profesor, un Jules es igual, profesor, a kilogramos, a un kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Solo ahí, estamos trabajando en esas unidades. Date cuenta, lo dejé en kilogramos, metros, y esto de acá es metro al cuadrado, no te olvides, como está al cuadrado, y segundo al cuadrado. Entonces, tenemos, sí, tenemos, sí, se multiplicaron, sí, y se operó. Y todo queda en lluvia. Academia Dinos, clase personalizada.